Lo que vamos a escuchar a continuación ha desconcertado a los médicos durante mucho tiempo. Las personas de calle, desde tiempos inmemoriales, piensan que algunos han muerto a causa de maldiciones, y razones de sobra tienen para pensar que fue así. Fue hasta 1942 que la ciencia comenzó a interesarse seriamente en el fenómeno. Entre los círculos del psicoanálisis se le comenzó a llamar vulgarmente como el síndrome de lucha o huida. Y más tarde, luego de maras de tinta, observación e investigación, acuñó el término definitivo de muerte psicógena. A grandes rasgos, muerte psicógena se le atribuye al acto de morir simplemente por pensar fervientemente que en verdad se está en peligro de muerte, confluyendo y activando una serie de mecanismos en el cuerpo que desembocarán al final en un paro cardíaco mortal. A lo largo de la historia se han suscitado casos extraordinarios de personas que murieron sin causas médicas aparentes. Todas ellas tenían algo en común. La víctima estaba plenamente convencida de que la hora de la muerte había llegado. Muerte psicógena o maldición, tú decides en qué creer. Yo me limitaré a contarte sobre los casos más asombrosos relacionados a este escalofriante y escabroso fenómeno. En 1967, una mujer ingresó en el hospital de la ciudad de Baltimore quejándose de dificultad para respirar, dolores de pecho, náuseas y mareos. Ella tenía 22 años. No había tenido problemas de salud hasta poco más de un mes antes. Ahora estaba extremadamente ansiosa, hiperventilando, sudando y casi desmayándose. Dos semanas después, finalmente le confió al médico lo que creía que le pasaba. Para entonces, solo tenía unos días para resolverlo. Tio la casualidad de que la mujer había nacido el viernes 13 en el estado de Florida. La partera que había ayudado a su madre con su nacimiento pareció asustarse por lo que vino después. La mujer había dado a luz a otros dos niños ese día. Su expresión, sublevada a un paroxismo de inquietud, no podía contenerse más. Les dijo a los padres de los niños que sobre los trillizos pesaba una terrible maldición y que nada se podía hacer para salvarlos. Les dijo aterrada que la primera niña moriría antes de cumplir 16 años, la segunda moriría antes de cumplir los 21 y la tercera, la mujer de este hospital, moriría antes de cumplir los 23 años. Dio la casualidad de que la primera niña murió en un accidente automovilístico el día anterior a su décimo sexto cumpleaños. La segunda niña llegó a su vigésimo primer cumpleaños. Ella pensó que su hechizo se había roto pues no había ocurrido nada en la fecha vaticinada. Así pues salió a celebrar, pero en el bar se desató una pelea, se disparó un arma y ella terminó muriendo. Esto dejó a la tercera mujer convencida, más allá de toda duda de que moriría como la mujer había predicho. Luego, el día antes de su cumpleaños número 23, su estado y facultades comenzaron a alterarse descontroladamente. Gritaba en su camilla sujeta por varias enfermeras. Gritaba que se estaba muriendo. El pulso cardíaco se le disparó y un ataque de pánico, omnibuló por completo su conciencia. Minutos después, su corazón se detenía. La mujer murió minutos antes de la hora en que nació. Mark Smith fue un hombre de pocos amigos y también de poco recorrido en el mundo. Desde su nacimiento, su madre Jenny lo había arropado en una cúpula de sobreprotección, algo totalmente comprensible hasta cierto punto. ¿Quién no podría accederse en la protección de un ser tan vulnerable como un recién nacido? El problema se deformó cuando, al crecer, al niño Mark se le prohibía jugar con los niños de los vecinos. Su madre era muy rigurosa con los horarios en los que Mark podía salir a jugar en el jardín, siempre bajo su incesante vigilancia a través de la cortina que cubría la ventana. En cuanto a la escuela, la mujer tuvo largas charlas con el director y los profesores, haciéndoles hincapié de que su hijo no podía relacionarse con los jóvenes viciados y malcriados de la escuela, lo que vendría siendo en el filtro de Jenny el 95% de todos ellos. La docencia de la escuela no estaba para nada de acuerdo con el despotismo de la madre para con Mark, pero a fin de evitar encontronazos con la efervescente mujer, optaron para aislar al joven a un pequeño grupo de niños famélicos e introvertidos del centro. Bajo la asfixiante tutela de su madre, Mark vivió una vida de ermitaño en contra de su propia voluntad. Su niñez pasó, su juventud juntando de lo mismo, siempre encerrado en su limitado mundo. Esto acarrió que Mark no desarrollara muchas habilidades y su autosuficiencia era inexistente. Dependía enteramente de su madre, respira vapor y para a su madre, y todo su mundo era interpretado por las palabras de su progenitora. Los años pasaron y Mark se convirtió en un hombre atrapado en su casa y con graves deficiencias sociales, y llegó el día en que rompería de algún modo las absurdas reglas impuestas por su anciana madre. En contra del manifiesto deseo de su madre, acudió a una fiesta que se organizó en una de las casas del vecindario, siendo para su madre un lugar lleno de lujuria, tentaciones y pecados, le prohibió tajantemente asistir al evento, de los pocos a los que fue invitado en su vida. Mark le dijo que no iría, pero tan solo fue para calmar su enojo. Amparado por la oscuridad de la noche y el precoz sueño de su madre, se deslizó por la ventana de su habitación y se escapó a la fiesta. A las 4 am que regresó y entró por la ventana, su madre lo esperaba sentada en su cama. Estaba incolerizada y echaba chispas por sus ojos, consumados por la furia. Jenny literalmente le maldijo diciéndole que sus días estaban contados, pues el castigo por su desobediencia la pagaría con una pronta muerte. Las maliciosas palabras de su madre se clavaron en la mente y el corazón del joven, y un nuevo remordimiento por un acto que hasta ese entonces nunca había cometido, como el de desobedecer a su madre, fueron el detonante para que el hombre entrara en una crisis nerviosa. Con los días su estado de salud comenzó a empeorar. Ya no se levantaba de la cama, se rehusaba alimentarse con los religiosos platos de sopa de Jenny. Afirmaba que en su interior sentía la muerte correr como el veneno, intoxicando irrevocablemente su cuerpo. Su madre, viendo hasta donde el poder de sus palabras había llegado, le intentó convencer de que no era más que palabras de una madre enojada, que todas lo hacían cuando sus hijos pasaban por encima de su voluntad. Pero el resarcimiento de sus palabras no surtió ningún efecto. Mark siguió enfermando, convencido de que iba a morir. Mark fue trasladado al hospital. Una semana después, un infarto le quitaba la vida. Los informes médicos no encontraron una causa real para su estado más silento y su destino mortal. En los ambientes aborígenes de Nueva Zelanda, un investigador de apellido Brown trajo entre sus escritos su testimonio de algo insólito que apresenció en su estadía con los nativos. Una mujer Maori, procedente de una etnia polinésica, tomó una fruta de la que no conocía su procedencia y se la comió en el acto. Más tarde, la nefasta noticia llegó a sus oídos. Uno de los jóvenes de la tribu le comunicó que la fruta comida minutos antes había sido tomada de un lugar tabú. exclamó que la fruta había sido profanada del lugar y que su espíritu la mataría. Brown afirma que los Maori tenían una ferviente devoción a ese lugar, tanto que era un sitio aislado del tránsito libre y que cualquier cosa tomada de allí proveería una muerte con su poder. La profanación del lugar se castigaba con la muerte. Por supuesto, él pensó que esto no era más que una superstición de su cultura, pero le pareció interesante observar cómo reaccionaría la mujer, sabiendo que había cometido una profanación cuyo castigo místico lo pagaría con su vida. Brown no podía creer lo que estaba por presenciar. La mujer cayó en cama ni bien supo de la noticia, y ni los curanderos, ni sacerdotes, ni amigos, ni vecinos movieron un dedo al respecto. Su destino estaba escrito y no había nada que hacer. Este incidente ocurrió en la tarde. Al día siguiente, alrededor de las 12 en punto, ella estaba muerta. Entre los Maori de Nueva Zelanda, todo lo tomado de la zona prohibida era un arma terrible. He visto morir a una joven fuerte, declaró Brown en su escrito. Con la noticia de su profanación, sus fuerzas se acabaron como el agua. En 1992, la muerte de un hombre diagnosticado con cáncer conmocionó a la comunidad médica de su zona. Jorge transitaba por sus 50 años cuando una noticia desencajó su vida y la de sus familiares. Saliendo de uno de sus análisis médicos, le detectaron cáncer en uno de sus pulmones. El hombre y su núcleo familiar quedó devastado por la noticia, y las tardes de dolor y lamento fueron periódicas en la sala de esa casa. Curiosamente, Jorge rebosó de vitalidad durante toda su vida. Un hombre alegre y saludable que afrontaba cada situación de su vida con energía, solo que el diagnóstico de su cáncer mermó significativamente esa energía positiva. Sus hijos y esposa fueron testigos de cómo su apariencia física se fue desgranando a una velocidad insólita. Era como es el hecho de saber que dentro de él crecía una enfermedad maligna, detonara la materialización de todos los signos del mal que antes no adolecía. Su estado se agravó más y más con el tiempo, hasta que finalmente lo tuvieron que internar. Dentro del hospital ninguna mejoría fue posible, todo lo contrario, terminó muriendo 10 días después. Más curioso aún es que durante la autopsia descubrieron que el cáncer de Jorge estaba en la misma fase temprana en la que había sido diagnosticada. En pocas palabras, el cáncer no fue la causa de su muerte y de su alarmante desmejoría. Tampoco encontraron una razón física que explicara su deterioro mortal. Al parecer, su muerte, auspiciada por la sugestión de su cáncer, provocó que su cuerpo se comportara como si fuera un enfermo terminal. Murió pensando que su cáncer lo había matado, sin saber que su mente había jugado un papel ominoso en todo ello. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.